¿Qué es el acceso a Vicentini, Molinos, San Lorenzo? Las patronales han accedido medianamente al reclamo que estábamos pidiendo, pero ahora hay un enfrentamiento con el gobierno que no quiere homologar. Ese reclamo que las empresas están en condiciones de pagarlo y aceptaron. Sí, estas empresas son multinacionales y no son kiosquitos. Ganan muchos millones de dólares. Inclusive a través de estas empresas ingresan miles de dólares hacia las arcas del Estado. Bueno, eso es lo que están perdiendo. Pero esta ya me parece que es una pelea de clases entre trabajadores y el Estado. Bueno, venimos acá a traer el apoyo a los trabajadores aceiteros que están ya 25 días de huelga. Solo somos trabajadores de la alimentación de la fábrica Terrabusi. Bueno, es un ejemplo de la lucha que están dando en paritaria los trabajadores acá de Rosario, de San Lorenzo. Va a ser muy importante el resultado de esta lucha, pero entendemos nosotros que va a triunfar por la decisión de los trabajadores que están de paro y piquete. Son los métodos de la clase horera que están llevando adelante. Y bueno, la alimentación en nuestra lucha por el salario, el resultado de esta pelea también es muy importante. Y bueno, por eso venimos a traer el apoyo para que triunfe su lucha, que estamos seguros que así va a ser por la decisión que tienen los trabajadores. No, nos parece que lo que hay que reivindicar, como dice el POC, es que toda la discusión de esto del techo salarial que le puso el gobierno, los compañeros estaban mostrando que la única forma de romperlo a través de la lucha, de los piquetes y de los bloqueos de fábrica, que es uno de los métodos que me parece que es efectivo ante la posición del gobierno. En realidad esta lucha, más que en mayo del 2015, es una lucha del 2016. Es decir, las luchas que van a haber en el próximo gobierno, ya sea Scioli, en mano de Scioli o en mano de Macri, frente a los ataques, la clase obrera va a responder de esta manera, con la dureza que lo están llevando adelante los trabajadores aceiteros. Así que lo que estamos viendo con la enorme huelga, la enorme lucha ejemplar que están llevando los aceiteros, es la lucha por venir de la clase trabajadora para enfrentar los ataques del gobierno y la patronal. Hoy, como pasó muchas veces antes, de que nosotros, por ejemplo, estamos diciendo que un salario de un trabajador tiene que ser 14.931 pesos y después resulta que las grandes cúpulas o las cúpulas de las centrales, junto con el Ministerio de Trabajo y el gobierno, se juntan y arreglan un salario que no llega a 5 lucas del salario mínimo vital y móvil. Que a mí me gustaría realmente preguntarle a la gente esa que se siente en la mesa, a la negociación, cuáles son las necesidades que dejan de los trabajadores de lado para poder agarrar y acordar una cosa, un salario de miseria. Nos vinimos a ser presentes, a apoyar a los compañeros trabajadores aceiteros, nos parece muy importante. Están demostrando que están dando una pelea histórica con más de 25 días de paro, atentando a las importantes ganancias de las patronales y la verdad que es un antecedente importantísimo para el conjunto de los trabajadores y venimos a apoyar y nuestra solidaridad para que efectivamente los trabajadores aceiteros puedan tener su conquista en esta pelea. No, los trabajadores aceiteros demuestran que hay otra realidad que las de las elecciones, sino que están demostrando cómo se defiende el salario. Lamentablemente todos los partidos que están en este momento haciendo campaña, los grandes partidos tradicionales están defendiendo los intereses de las empresas de ahí adentro y la izquierda por supuesto que está defendiendo los intereses de lo que corresponde, que son los laburantes que están defendiendo su puesto de trabajo, su salario, el bolsillo de la familia. Así que estamos acá como ya otros días estuvimos acá, hace dos días estuve presente también y vamos a estar a que los trabajadores aceiteros triunfen, que va a ser un triunfo no solo de ellos, sino de toda la clase trabajadora que los está siguiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!